Hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy, este, bueno mis chicas, alguien me dijo algo, yo digo, señor, ¿qué le pasa? Espero que se encuentren súper bien, hoy estoy aquí por CVS y les voy a estar compartiendo unas ofertas bien facilísimas, este, estoy poniendo mi carro, seguro mis chicas, ese señor está súper raro, bueno, vamos a estar haciendo unas ofertas por aquí, espero que ustedes tengan los cuponcitos que les voy a estar compartiendo, porque tenemos unos cupones súper buenos para realizar estas ofertas y pues bueno, no quiero que se me la pierdan ustedes, son ofertas solamente con cupones digitales que vamos a estar aprovechando, bueno, la primera oferta que les quiero compartir súper facilísima es esta oferta de aquí de los productos de suave, estos productos de suave están, compras uno, te llevas el otro a mitad de precio, dependiendo el precio que tengan en tu tienda estos productos, pues los vas a poder aprovechar súper bien, ¿ok? Aquí mi tienda estos productos están por el precio de dos dólares con diecinueve centavos, pagaremos eso por el primero, el segundo nos cobrarán a un dólar y nueve centavos, por los dos productos se nos va a hacer un total a pagar de la cantidad de tres dólares y veintiocho centavos, ¿cuánto tenemos aquí en Extra Box? Tres dólares que nos regresan, así que al fin del día estos productos nos van a quedar tan solo por el precio de veintiocho centavos, una oferta súper fácil para realizar, entonces aquí serían veintiocho centavos por estos productos y tenemos, aquí vamos a invertir tres dólares y veintiocho centavos por esta compra, pero tenemos a nuestro favor tres dólares, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos por acá y les voy a estar mostrando otra oferta que también es con cupones digitales y es la oferta de los productos, más que todo aquí les voy a estar haciendo una oferta, espero que ustedes puedan seguirla en lo más posible al pie de la letra para que puedan aprovechar estas ofertas, todas las van a poder aprovechar, que es lo mejor de todo. Entonces, bueno, miren, vamos a ir a hacer esta oferta, si ustedes quieren la pueden hacer esta primero, solamente que van a tener que invertir un poquitito más de su bolsa, miren, esta oferta a mí me encanta y van a ser en estos productos, tenemos la oferta de los productos de este, del Oral-B, estos productos están por el precio de tres dólares con noventa y nueve centavos, ¿ok? En esta oferta dice compras cuatro, recibes seis dólares en Extra Box, límite de esta oferta dos veces, eso quiere decir que esta oferta la vas a poder hacer dos veces, compras cuatro, te dan seis, compras ocho, te dan doce. Lo mejor de esto es que para esta oferta tenemos buenísimos cupones, así que bueno, tres noventa y nueve por cuatro se nos hace un total de quince noventa y seis. Si tú quieres hacer esta oferta hasta ahí, súper bien, para esta oferta tenemos estos cupones, cupón de seis dólares en treinta y cupón de seis dólares en la compra de cuatro. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar utilizando esos descuentos que vienen siendo la cantidad, en este caso, en este caso solamente podríamos utilizar este de seis si tú no tienes este de seis en treinta, ¿ok? Entonces ahí estarías utilizando seis dólares en descuento, pagarías nueve noventa y seis, ¿ok? Por estos productos te regresan seis dólares, te quedan estos productos por tres dólares y noventa y seis centavos, dividido para los cuatro te quedan en noventa y nueve centavos. En mi caso, como yo tengo el cupón de seis of en treinta, yo me voy a llevar ocho de estos productos, por ocho se me hace un total a pagar de treinta y uno noventa y dos. Voy a usar el cupón de seis en cuatro y el cupón de seis en treinta, pago diecinueve noventa y dos, pero me van a regresar doce dólares. Así que después de los doce dólares me quedan en siete noventa y dos los ocho productos, dividido para los ochos en noventa y nueve centavos cada uno de ellos. Mira, por acá lo pusieron también para estos, pero no creo que estos dobles se estén calificando. Ah, no, mira, aquí están estos dobles, no, estos están mal ubicados. Entonces esa oferta, aparte, no solamente puedes llevarte esto, sino que también te puedes llevar pastas dentales y también te puedes llevar enjuague bucal. Ojo, el cupón, necesitan ustedes escanear los productos porque este cupón de seis dólares dice que son para productos de Mod Wash, este, para los Oral-B, Floss, Flosting Peak y bueno, ahí entre otros. Entonces, ojo con eso, sería por aquí, voy a llevar hasta ahorita solamente uno porque no quiero poner los ocho ahí, este, para que ustedes lo vean, ¿ok? Entonces, este, ahí vamos ya teniendo más Extra Box para poder aprovechar. Tenemos una oferta por aquí, esa de los Oral-B, les recomiendo hacerla al último, ¿ok? Tenemos una oferta también súper facilísima aquí de los productos de L'Oreal, el Vive. En esta oferta de los L'Oreal, déjenme por aquí, tengo mis apuntes. Dice, compras dos, recibes cuatro dólares en un Extra Box. Estos aquí en mi tienda cuestan el precio de cuatro noventa y nueve. Yo compraría la cantidad de dos. En dos de estos productos se me van a hacer un total a pagar de nueve noventa y ocho. Para estos tengo un cupón digital de tres dólares. Hay un cupón también que se está, ese cupón se está juntando con el cupón de papel, pero no les voy a poner ese cupón aquí. Sería este cupón de tres dólares. Después de usar este cupón de tres dólares, pagas la cantidad de siete noventa, siete treinta y ocho, perdón, pero te regresan cuatro en Extra Box, te quedan en tres treinta y ocho o uno diecinueve cada uno de estos. Que para mí también se me hace una excelente oferta, porque recuerda ahorita que no estás usando cupones de papel y eso también hace que tus ofertas sean mejores. Y te voy a decir por qué, porque no estás invirtiendo en periódico. Entonces espero que ustedes puedan enfocarse también en eso y que no están invirtiendo en cupones de papel y eso les ayuda a ustedes muchísimo mejor. Bueno, ahora déjame te enseño una oferta por aquí que ya te la compartí, pero, pero, creo que te hace falta saber de este otro especial que quedaría muchísimo mejor. Y te voy a decir en qué productos. Espérame, déjame ver si es que aquí están estos, porque parece que no los tienen en esta tienda. Vámonos para acá atrás a ver si es que los tienen por acá, si es que los cargan. Ok, mira, te voy a mostrar. Estos productos son los más pequeñitos, ok, de los cotonel más, más, más pequeños. Estos me parece que no son. Dejen y voy a escanear estos porque no estoy segura de que. Creo que son los cotonel que se ven así de cuatro, que son los más pequeños. Pero no me voy a quedar con la duda. Quiero ver si es que son estos de aquí. Este, los productos estos. Sí, no, mis chicas, no es este producto. Aquí es uno más pequeño. Bueno, este, lo que les estaba, lo que les quiero compartir en esta oferta es que tenemos unos productos que califican, bueno, mejor dicho, tenemos varios productos que califican para una oferta que está súper buena. Y es una oferta que no está anunciada. Es una oferta en estos productos de el Scott, ok. Está calificando el Scott, está calificando los productos de el Kleenex, Scott y Cotonel. Estos productos están por precio de cuatro dólares con noventa y nueve centavos. Déjame decirte que esta oferta está súper buena y súper fácil, pero está mejor quedando con los productos de Cotonel. Yo la hice con los productos del Scott, pero más me gustó con estos productos del Cotonel. Mira, esta oferta de los Cotonel está de la siguiente manera. Estos productos están por el precio de cuatro dólares con noventa y nueve centavos. Entonces, mira, cuatro noventa y nueve por tres se nos va a hacer un total a pagar de catorce dólares con noventa y siete centavos. Para estos productos en la aplicación de CVS tenemos un cupón de un dólar para estos productos y tenemos un reembolso de cincuenta centavos en la aplicación de Ibot, al límite de cinco. Entonces, bueno, vamos a llevarnos tres productos de estos, ok. Pagaríamos la cantidad de catorce noventa y siete menos un dólar del cupón digital. Sería un total de trece noventa y siete, ok. Trece noventa y siete. Vamos a recibir por esta oferta la cantidad de cinco dólares, ok. Cinco dólares al comprar la cantidad de tres. Sería un total por parte de CVS de ocho dólares con noventa y siete centavos. Pero Ibot nos va a estar regresando unos cincuenta por los tres productos. Dejándonos los tres productos de Cotonel por siete cuarenta y siete. Dividido para los tres en dos dólares y cuarenta y nueve centavos cada uno. Bueno, ahora, si tú tienes Fetch Rewards, si tú manejas la aplicación de Fetch Rewards, pues bueno, déjame decirte que esta aplicación te va a estar dando. Hay algunas personas que tienen tres dólares con cincuenta centavos o tres mil quinientos puntos que equivalen a tres dólares cincuenta centavos. Cuando gastas la cantidad de quince dólares, traten de checar ese especial por ahí. Porque también está súper bueno si ustedes tienen ese reembolso y lo suben. Ahora, mira, también están calificando estos productos de Charmin. Si es que no te habías dado cuenta, esta oferta es una oferta diferente. En estos productos son unos productos que dice gastas veinte y te dan cinco dólares. Aquí califican estos Charmin. Califican los Tai, los Dain, los Bounty, los Bones y estos Charmin de aquí. Esta oferta sí nos va a quedar un poquito más cara porque pues hagan de cuenta que son casi veinti, veintiocho, veintiuno, casi treinta dólares lo que se está gastando en esta oferta. Exactamente no, veintinueve noventa y ocho, casi treinta dólares. Entonces, pues como que no queda por ahí. Si tú eres principiante y si quieres aprovechar esta oferta, lo que yo te recomiendo es que realices una compra pequeña. Primero, realízala de los productos de el Suave. Con esta oferta de los productos Suave vas a realizar la oferta de los productos de el Love del L'Oreal, el Vive. Una vez que ya tengas tu extra box de cuatro dólares, rolando el de tres dólares, habiéndote la oferta de los productos del Crest, en esta oferta vas a obtener seis dólares en extra box. Y con esos seis dólares de en extra box te vas a aventar la oferta del cotón. Para mí esa sería una buena oferta. Si tú quieres aprovechar otras y hacerla de diferente manera, pues rolando y aprovechando es la mejor opción para que tú hagas tus compras. Así que pues bueno, mis amores, eso era lo que les quería compartir. Espero que les vaya súper bien en sus compras, que les queden súper, súper bien. Y pues nada, sin más que decir, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Adiós.